Llega el momento en donde la gente une sus corazones para las romerías taurinas en Apisaco. Las ganaderías alistan sus mejores ejemplares, que llenan los encierros de majestuosidad e historia. Los matadores más emblemáticos sienten al compás del cante, piensan al ritmo del paso doble y se entregan con la música del viento. Apisaco se encuentra listo para recibir toda la alegría, la pasión y el temple. Temporada de Romerías Taurinas Apisaco, 20 de julio, Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana, evento familiar gratuito. Gobierno Municipal de Apisaco, tradición que acciona para ti. Consulta la cartelera en Facebook, Romería Taurina en Apisaco.